Tu amor junto al mío Se pasa muy bien el tiempo Se ven como dos cometas Volando a favor del viento Tu amor es café El mío azúcar y crema Y todas las mañanas Disfrutamos la misma escena Eres tu mujer La que me ha enseñado Hacia sentir la vida Vivir enamorado Eres mi razón La que más amo en el mundo Mi corazón quiere aprender A vivir cada segundo Mi amor es la lluvia El tuyo los colores Juntos son el arco iris Es la mezcla de los dos amores Tu amor es café El mío azúcar y crema Y todas las mañanas Disfrutamos la misma escena Eres tu mujer La que me ha enseñado Más que sentir la vida A vivir enamorado Eres mi razón Eres mi razón Lo que más amo en el mundo Mi corazón quiere aprender A vivir cada segundo A vivir cada segundo La que más adiós Más que sentir la vida Y a vivir cada segundo Junto son el arco iris ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!